Música Yo, manejamos el vocabulario con flow extraordinario Rima bien pensada para un rap es necesario Aquí el vuelo es sin horario, junto a estos dos legendarios Tengo el mix, suck my dick, qué importa tu comentario Aquí sobra la elegancia, tú mantén distancia Dejamos la constancia junto al rap desde la infancia Y no quiero parar, voy a cien y más Motivado, prendo el fuego y tus soldados piden paz Brillamos con los propias, como Lucien Nagas En este universo de rap, somos la estrella ¿Qué más esperabas? Si venimos de un grupo selecto, escuela donde no regresabas Y no hacías rap perfecto, efecto nocivo Mi clase va de modo intensivo, en chon masivo Mi flow se vuelve explosivo, adictivo Nací pa' esto y pa' esto vivo Pa' escribir rap, así que rap es lo que escribo Lo mío, son pura estrategia de combate MC, cae raudo ante el empate Soy un mal perdedor y no me gustan los empates Aún si, evitas que mi furia se desate No habrá, no, no habrá quien te rescate Jamás pillarás este disco en un escaparate Su precio es invaluable, como Picasso en remate Los jóvenes prefieren freestyle al político andrate No, 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 nos vamos a parar Los rappers bueno están, ¿dónde deben estar? El que sigue la consigue, sigue un bombo clap Si la gente está conmigo, grita Don't stop No, 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 nos vamos a parar Los rappers bueno están, ¿dónde deben estar? El que sigue la consigue, sigue un bombo clap Si la gente está conmigo, grita Don't stop La guerra está declarada, sacaré toda la artillería pesada Ahí yo estaba, no, no tengo puertada Eres yo que hablaba, no tengo la boca tapada Ni la lengua cortada Nos volvemos a encontrar, la suerte está echada Más de una rima perdida, tantas batallas peleadas Eres el imperio persa, yo Alejandro Magno Prueba este tono amargo, abandona su letalga Mamá me no proceda, amigos me dicen son becas Otros amsinaos, a mí me gustan aguas secas La historia es larga, con mi hermano rey en la escala Desde pequeña siendo rap los reyes de la escuela Da que en los cuadernos parecíamos enfermos Con corta edad dejamos de ser los chicos tiernos No, pudieron detenernos Nuestro rap corta del suelo, el cielo y el infierno Este estilo de vida va pegado a mí como mi tía La droga consentida que me mantiene con vida Desde pendejo quería pasar en la calle Descubriendo los peligros, escribiendo sus detalles Amigos nos faltaron, lo que hacer se intercambiaron El rap llegó a mi casa, lo que pasa si nos conectamos Con un micrófono, este se afanó Hoy nadie me calla, aunque se me vaya todo el oxígeno Y no, 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 nos vamos a parar Los rappers buenos están, donde deben estar El que sigue la consigue, sigue un bombo clap Si la gente está conmigo, grita don't stop Y no, 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 nos vamos a parar Los rappers buenos están, donde deben estar El que sigue la consigue, sigue un bombo clap Si la gente está conmigo, grita don't stop ¡Suscríbete al canal! ẩnete al canal Gracias por ver el video.